Hola, soy Lisset Vázquez, soy limmeña de nacimiento, sin embargo he vivido los primeros años de mi vida en Ayacucho, que es una zona, o fue una zona de mucho conflicto aquí en el país, soy peruana, tengo 28 años, soy psicóloga, he ejercido la parte un poco más de organización, de recursos humanos dentro de la carrera. Ahora, bueno, les empiezo a comentar acerca de la marcha y yo, en verdad siento un hito con esto de la marcha en mi vida, siento que hubo una temporada de Lisset y su rutina versus Lisset y la activista, que se ha convertido ahora, entonces ha sido, es, está siendo una oportunidad maravillosa para sacar muchas cosas dentro de mí, que anteriormente estaban, digamos, debajo de lo florido que podría ser, ¿no? Antes tenía una rutina constante, temas repetitivos, de los cuales no salía, pese a que trataba de alimentarme de algunas otras cosas más de la vida y salir de la burbuja en la cual me había insertado, pero bueno, también así como a muchos nos pasan, nos hacían creer que habían necesidades que había que cubrir, entonces, de pronto, en alguna oportunidad me di cuenta que esas necesidades son un poco más impuestas que las que uno realmente tiene, así es que, saliendo un poco de la rutina de trabajo, saliendo un poco de las ideas bajo las cuales también nuestros padres fueron criados, me fui abriendo un poco de eso, sacar la cabecita y, a ver, ¿en el mundo está pasando esto? ¿De qué manera me siento yo relacionada a esto? ¿Qué es lo que puedo, sobre todo, hacer en relación a esto? Entonces, la marcha fue la oportunidad que dije, ¡ajá! Esto me identifica, esto está sacando cosas lindas y potentes de mí, así que me metí en ella, dejé de trabajar, porque en realidad el ambiente, al menos en mi país, y seguramente en muchos otros países de la región, son bastante explotadores, entonces, uno de pronto se da cuenta de las otras cosas de la vida, y dije, yo sé cómo soy, también me conozco, conozco la potencia de mí en otros otros aspectos, sé que voy a poder cubrir mis necesidades, también prestando atención a otras cosas que suceden en el mundo, a otras cosas que suceden en mi vida, Así es que la marcha fue la gran oportunidad para salir de la burbuja. Ahora, la marcha y el mundo. Bueno, o sea, antes del mundo había un punto inicial, ¿no? Que es trabajarse un poco uno, después de este descubrimiento del cual les estaba hablando, surgió un despertar, y además creemos, muchas personas que están insertas en eso, y muchas otras personas que están insertas en otras actividades, iniciativas, que se está dando, o que se ha dado no solamente un despertar en nosotros, sino que ese despertar se está haciendo evidente en muchas otras personas, regiones, etc. Entonces, acá, con la marcha, estamos hablando acerca de un tema bastante complejo, pero un tema fundamental, que es la conciencia, el despertar de conciencia. Entonces, la marcha está haciendo, digamos, un recorrido por todo el mundo loquísimo de tres meses, pero que nos está dando un sentido como de unidad psicológica en esto que creemos que se puede ir incrementando, es este despertar de conciencia. Así como vemos, ¿no? Así como vemos que ha habido una, o que se está dando una etapa de despertar ecológico, y de pronto ahora hacemos algo que no hacíamos antes, que era clasificar nuestros residuos, estamos viendo que también es un momento necesario de ir metiendo ese despertar acerca de violencia, de lo sutil que puede ser la violencia, sobre todo la violencia contra uno mismo, esa incoherencia en la que a veces vivimos, cuando decimos una cosa, pensamos otra, y finalmente hacemos otra, que es un punto de partida para las otras violencias más evidentes, más grandes, cuyo, digamos, expresión máxima vendrían a ser las guerras, ¿no? Entonces, la marcha y el mundo, digamos, que están como que conectados en esta especial circunstancia. Es el momento de hacer una cosa así, es el momento de unirnos en otras latitudes, otros contextos, otras personas, en ese momento particular, y despertar nuestras conciencias más profundas. Eso es lo que tratamos de hacer en este momento, la marcha en relación al mundo. Ahora, la marcha y el futuro, claro, ahora es un momento de mucha alegría, de mucha algarabía, porque esta iniciativa no ataca a nadie, sino más bien rescata lo mejor que todos podemos tener, ¿no? Pero claro, después de esto, ¿qué hay? ¿qué surge? ¿qué viene? Creo que puede ser un poco complejo saberlo, ¿no? Pero sin embargo, sentimos que este despertar podría, de pronto, impactar de a pocos, primero, en nuestras acciones, en nuestras reflexiones, ¿no? De pronto he visto que, por ejemplo, algunas personas que se han adherido a la marcha dicen, oye, gracias, y yo, pero tú te has adherido, más bien gracias por tu adhesión. No, gracias a ti, porque se está creando la oportunidad de hacer algo por la paz, que era algo que quería hacer en algún momento. Y así, como esa persona, y así como yo, o sea, cuantísimos, cuantísimos en el mundo hay. Entonces, ya el futuro es de nosotros, los que estamos haciendo algo, los que quieren hacer. Este es solamente como que un puntito, un puntito que aporta en algo, pero el futuro es nuestro. Y bueno, una cosa que libremente puedo comentar es que esa maravilla de poder conocer a otras personas con una luz muy particular, cada uno con su temperamento, ¿no? Pero igual, todos iluminados, o sea, hay gente que de pronto un temperamento mucho más reservado, no tan efusivo, como de repente en algunas ocasiones puedo tener yo. Pero de pronto, el identificar esa luz que cada uno tiene, el poder descubrir que de pronto todos somos iluminados, es una cosa, pero con palabras no se puede decir, porque es una cosa que se siente en realidad, ¿no? Pero qué maravilla que nos estemos juntando de a pocos, todos ellos, en un rumbo, en un sendero, que sin duda no es fácil, o sea, en la medida que conversas con las personas, te vas dando cuenta de cuán incerto en la mente y seguramente en el actuar de esas personas es el bueno, ¿no? El ver que, por ejemplo, las guerras todavía tienen aplicación todavía, o sea, son necesarias. Podrán ser alguno de los últimos recursos, pero en verdad, ¿de qué otro modo? Son necesarias. Y tratar de sacar lo mejor de ti, tratar de sacar esa luz y de conectarla con el otro, o sea, es un reto y es algo en lo que todavía particularmente yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, yo espero que muchas otras personas nos vayamos nutriendo con todo esto, con todo este despertar, conocer de esta conciencia no violenta. Y bueno, no sé quiénes me puedan estar viendo, pero me dan ganas de invitarlos a todo el mundo a este descubrimiento. Tú eres hijo de la tierra, o la foto de la tierra.